Hola y bienvenidos a esta nueva clase en la Academia Prepower. En esta clase vamos a ver situaciones bien complicadas en las que me están ahorcando desde atrás, pero con el antebrazo, o sea, lo que le llamamos un candado. Candado en el que la persona, el atacante, viene desde atrás mío y pasa su antebrazo por adelante en el cuello. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo contraataco? ¿Cómo salgo de esta situación tan peligrosa? Espero que les guste y espero que disfruten esta clase, la compartan, porque esto es información importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rest Exercise 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 Rest Exercise Resistir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rest! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es... Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rest. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.